Inmortal Tango Es un show de mi compañía con nombre homónimo Inmortal Tango Dance Company Y es un show que mixa Los grandes éxitos de Hollywood De los años dorados con el tango El concepto o la raíz para mí Es el tango Si vos podés extrapolar esos ritmos Un marcato, una síncopa Un pesanto, una yumba Adentro de un rap Y mantener esa rítmica Tiene el sabor Desde los 10 años empecé a bailar tango Y a su vez me formé en danza clásica Danza contemporánea Y saco base en su momento Hay una búsqueda mucho más profunda En determinados movimientos En una cuestión de dinámicas De tiempo que creo que me representan Hoy por hoy Y son quizás un poco la llave de mi baile De repente estás bailando un tango Super tradicional Y de repente estamos bailando un rock O una canción pop O un adallo La idea fue romper un poco Con esto Tratar de importar Digamos una fórmula muy distinta A lo que venían haciendo en el tango Que recurriera también un poco A la originalidad No solo desde lo musical Sino también desde los movimientos Cada número en particular Requiere de un tipo de expresión Y también de una técnica distinta Eso es lo que tiene este espectáculo Conjuga diferentes técnicas Y también diferentes matices En lo que tiene que ver Con lo expresivo Y con lo sensitivo Básicamente los espectáculos de Germán Se caracterizan por tener Una perfección técnica Y musical Y eso hay que trabajarlo muchísimo Porque cada bailarín Tiene una manera distinta De sentir la música Y de sentir la coreografía Y mi trabajo es justamente Igualar a toda la compañía Y hacer que todos vayamos Perfectamente al unísono El elenco es un elenco muy compacto Muy preciso Y muy fuerte Que tiene una gran variedad Digamos de personalidades Y no solo de calidades Y cualidades en el elenco Siempre ser primera figura De una compañía Es una gran responsabilidad Porque el público Todo el mundo en realidad Espera lo máximo De esa figura Entonces siempre Hay presiones Pero lo hacemos felices Los dos Bailar con él A mí me llena de felicidad Acá no hay individualismo No es que somos La cantante El bandionista El bailarín Somos todos Un gran equipo El trabajo en compañía Es arduo Porque Ensayamos muchas horas por día Somos muchas personas Muchos bailarines Todos tenemos que ir igual Hay cuentas Hay musicalidad Hay muchas cosas Que realmente Es repetición 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 Nosotros la verdad Que para lograr Digamos el objetivo final No solo una precisión técnica Y de coordinación Sino también Esa textura Esa motividad Que tiene ciertamente Cada número Trabajamos un montón Ser el capitán de danza Es una tarea muy difícil Y muy importante Cuando el espectáculo Está en escena Yo me encargo De llevar al grupo Hacia las posiciones De respetar el dibujo coreográfico También de todo lo que tiene que ver Con la precisión Y la musicalidad De las coreografías Ese es un trabajo muy difícil Y es una de las características De las coreografías de Germán Tenemos un director Que está en todos los detalles Soy muy detallista De forma de que me enfoco Y hasta que no obtengo Lo que quiero lograr Que se vea en escena No paro Y trabajo Trabajo en conjunto Muy arduamente Con cada parte Con cada rama Con cada aspecto del show Y con las personas De cada equipo Del espectáculo Conocer distintos países Distintas culturas Siempre te hace crecer Como persona Y artísticamente también Estás hablando en tu idioma Tus canciones Que te representan El tango El día que me quieras Y No llores como argentina Bueno Que habla De nuestra historia Como argentinos La verdad que fue Una experiencia única Conocían a la Argentina Por esas canciones Llevar el tango A todos A todos los países Del mundo Como argentino Te hace sentir orgulloso Y como artista Y como artista también Es una danza Una música Que conquista Todos los públicos He estado En culturas muy diferentes Como en Marruecos En Alemania En Singapur En Estados Unidos Y cada uno a su manera Pero todos con mucho fervor La gente No solo recibe el tango Lo cual Digamos Somos como embajadores De nuestro país Y es súper placentero Para nosotros Poder llevarlo afuera Sino también Por una cuestión personal Nosotros trabajamos Muy duro Para poder lograr Obtener un producto De alta calidad De excelencia En escena Y recibir las respuestas Más que positivas De parte de la gente Son extremadamente gratificantes Para nosotros Yo te diría Que es un espectáculo único No solo por la calidad De artistas que ven en escena Sino también Por el criterio Y el trasfondo artístico Es la revolución En los espectáculos de tango Es un espectáculo Muy innovador Inmortal Tango Ya al estar Con Siete parejas de bailes El vestuario Que tienen La escenografía Y también Las reversiones Ves de todo Ves excelentes bailarines Excelentes cantantes Excelentes músicos Y que van pasando Van tocando El tango tradicional Pero mezclándolo Con un montón de disciplinas Que lo enriquecen un montón Con un show Totalmente vanguardista Crear a partir de las raíces Crear a partir De ese árbol Que es el tango Hay un antes Y un después De inmortal tango En lo que concierne Al show de tango En todo el mundo Inmortal tango Es magia Sobre el escenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!